El panorama a esta fecha ha cambiado es sencillo. Basta con acercarse a las zonas hasta el año pasado inundadas para entender que los trabajos de contingencia empiezan a funcionar. Para ello, durante todo el 2008, en varios puntos del litoral, se removieron millones de metros cúbicos de tierra, se retiraron toneladas de escombros, se limpiaron los cauces de los ríos. En el caso de los bypasses hay que destacar que en 10 años no habían sido atendidos, es decir, no se vivían absolutamente para nada y ahora nosotros hemos podido limpiar toda la sedimentación en un tiempo récord. Y por ello, ahora es diferente. En menos de un año se reconstruyeron y se limpiaron 63 kilómetros de bypass, se armaron nuevos muros de contención y se reforzaron los antiguos. Fuimos perjudicados y somos perjudicados todos los años, y venimos reclamando de estas obras. Con esto es un aliviadero prácticamente para toda la destrucción que tenemos en nuestros cultivos. Y no lo dicen vano, ya que han comprobado que la coordinación de todas las instituciones gubernamentales permite que estas personas estén ahora más seguras. Se actúa con rapidez. En menos de 24 horas, en esta zona de Puerto Inca, se reparó un dique que se derrumbó por la creciente del río Cañas una semana atrás y que destruyó varias casas. El control de inundación de la cuenca baja, el 70% de su problema está concentrado en un sistema de bypasses. Obras que son controladas e inspeccionadas con frecuencia para evitar imprevistos. Atrás quedaron las viejas excusas de contratistas y fiscalizadores. Por eso los avances son significativos. Solo en la cuenca del río Guayas se trabaja en la ejecución de 14 grandes obras, con cerca de un 50% de avance. Aquí se incluyen limpieza de bypass y construcción de diques en los ríos Bulubulu, Chimbo, Barranco Alto y Estero Barraganete. 50 millones de dólares disponibles. Los bypasses son ríos artificiales que sacan agua de los ríos Chimbo, Bulubulu, Barranco Alto, etc. y las llevan hasta el río Guayas evitando las inundaciones. En la misma cuenca del río Guayas, 51 millones de dólares adicionales sirvieron para terminar, hasta finales del año pasado, las obras básicas de protección. Luego del invierno anterior, lo que hicimos fue una programación a mediano y largo plazo para atender zonas puntuales. Forma parte de un gran total de 400 millones de dólares destinados para trabajos de mitigación y para recuperar la infraestructura afectada en la emergencia del 2008. Frentes de trabajo en todo el litoral. Este sector que agrupa 20 comunidades viene sufriendo este mismo problema por alrededor de 15 años. Por eso, bastaron apenas cuatro meses para que el olvido de los gobiernos pasados reflejen una realidad eterna. La inacción en tareas preventivas destruyeron en los primeros meses del año pasado 97.000 hectáreas de cultivos. Afectaron a 14 provincias y terminaron con la vida de 54 personas, a pesar de que las lluvias no tuvieron la intensidad de un fenómeno del niño. Con ese muro nos quedamos bastante protegidos. En estos meses se han actuado en 14 provincias donde se han contratado 1.094 obras, terminadas 625 en vías, puentes y obras de protección. Las 469 obras restantes tienen un avance promedio del 40%. Así nos hemos preparado. Así es como tu gobierno planifica. Así es como se cambia la historia. Así es como se cambia la historia.